El gerente de la Municipalidad de Cusco ha recibido el encargo de investigar a los funcionarios acusados por el exgerente de Desarrollo Económico de favorecer a las discotecas del Centro Histórico. ¿Eso quiere decir que va a haber una investigación al respecto? Lo lógico se tiene que hacer porque cuando alguien denuncia es por algo, ¿no? No necesariamente es el 100% de la verdad, pero una denuncia surge porque hay algún indicio. ¿Sería motivo esto de que las discotecas no se hayan cerrado, que haya un funcionario que esté relacionado, señor gerente? Bueno, la verdad, mira, nosotros hemos intervenido en esta última semana dos discotecas que han sido casi imposibles de clausurarlas y hemos cerrado con la misma presencia de nuestro alcalde, donde se han comprobado bebidas adulteradas, depredación del Centro Histórico, venta de drogas. Fernando Palma admitió que muchas veces la infidencia de los propios trabajadores ocasionaría el fracaso de las fiscalizaciones en todos los rubros, por lo que aseguró serán más reservados. Bueno, la verdad, la verdad, sí, sabemos que eso sucede. Tanto en todas las instituciones siempre hay infidencia y siempre se filtra. Por eso que ahora se está teniendo mucho más reserva en la intervención y nos enteramos el momento ya de la intervención, no en los actos previos. ¿Pero sería bueno identificar a esas personas? ¿Por qué están cometiendo un delito? Sí, no, o sea, estamos de acuerdo. O sea, si en este proceso de investigación que va a haber interna, si descubrimos que hay un trabajador y probamos que este trabajador es, inmediatamente va a tener que ser despedido de la institución. Sin embargo, para ser más certeros en las fiscalizaciones, es necesario tener una herramienta legal que ampare las acciones, por lo que el Consejo Provincial debe acelerar la aprobación de una ordenanza más dinámica para este fin. Justo acabamos de tener una reunión con los regidores para que ya puedan hacer la evaluación final de la nueva ordenanza, que va a ser mucho más ágil, pese a, de repente, entrar en contradicciones con la famosa ley nano. Ahora el pisco.